El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, hace la entrega de 156 patrullas, donde 73 son tipo picot, 32 tipo sedán y 51 motocicletas. Quiero pedirles a que hagan un buen trabajo. Hoy lo que reclama México y lo que reclama Puebla es mejorar la seguridad pública. Es tener una Puebla en paz.